Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Domingo de Pascua, acá está Aurorita. ¡Holi! Feliz Domingo de Pascua, Feliz Domingo de Resurrección, ya estamos listas nosotras. Miren, peinaditas y todo, para que no se nos salga ningún... ¡Pelo! Ningún pelo, chicas. Vamos a hacer unos postres, a nosotros nos tocó hacer los postres, cada quien eligió hacer... ¡A nosotros siempre hacemos postres! No es cierto, a veces llevamos la carne del puré. ¡Ah, los appetizers! Los appetizers. Los appetizers, así. Miren, ya tenemos aquí todo. Vamos a hacer... Ajá, vamos a hacer un postre de limón con mango, también unas fresas con chocolate y un pastel de zanahoria. Ajá. Esos huevitos también los vamos a utilizar. Primero vamos a hacer el postre de limón, chicas, pero antes pues quería decirles que tengan un muy bonito domingo, un domingo de resurrección, que se la pasen muy bien con toda su familia, que pues demos gracias a Dios por estar aquí, porque Dios y Jesús resucitó por nosotros. Y bueno, pues estamos muy felices de poder tener un nuevo año disfrutando de la familia, dándole gracias a Dios. Y espero que todas hayan pasado unas vacaciones muy bonitas y unos días de... pues de mucho, mucho amor. No, 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 no. Ya partí el mango. Son dos o tres mangos y Aurorita va a exprimir el limón. Con mucha fuerza, mi amor. Con mucha fuerza. Como quiera les voy a dejar el video de donde saqué la receta. ¿Se está haciendo difícil? No. ¿No? Muy bien. Ella va a exprimir los limones. Siempre les dejo las recetas. También el de zanahoria que voy a hacer también. Es de nena postres. Y este de mango no sé de quién sea, pero el de zanahoria es de nena postres. Y ella los hace bien ricos. Ya miren, ahí está el mango. Y ahorita aparte tengo otro mango para decorar el pie. ¿Pie? Es un pie de limón. Lo vas a aprender a hacer. Está súper fácil. Y cuando estés grande tú lo vas a poder hacer. Es muy, muy fácil. No es nada de hornear ni nada. Es súper, es así en el congelador. Porque unas cosas con el limón se puede cocer. Ahora voy a meter todas las cosas para hacer nuestro pie. Ajá, ándale. Primero voy a poner el limón. El limón. El mango. La leche evaporada. Que no se te va a tirar. Muy bien. El queso. Queso, filadilla. A ver, yo te ayudo. Ahí está. Y la leche condensada. ¿Qué es la diferencia? Ah. Ese es como puro dulce. Puro azúcar. Ese es todo el azúcar del... Que puedes almacenar. Sí. Dale. Es una capa. A ver. Sácale poquito de ahí. De aquí. No. Ya. Es mucho. Bueno. Es un postre súper económico y muy rico. Bueno, depende. Si el mango no está muy caro en donde ustedes viven. Pero muy económico y lo pueden hacer con sus hijos. Así como que los aplastas. ¿Metiste dos? Sí. Para que sea más rápido. Muy inteligente esta niña. Y así. Ya nada más van a ser capas y capas de... Ajá. Luego ponemos otra capita. Y luego se pone más galleta. Sí. Y así hasta que acabemos. Oh. Eso toma mucho tiempo. Ya lo vamos a meter al congelador. Todavía no lo decoro con el mango y las cerezas. Pero bueno. Vamos a ponerle unas dos horas en el congelador. En lo que nosotros hacemos los postres. Él sigue trabajando en lo de las taxas. Nos quedan que como 10 días, ¿verdad? Ay, no me muestro. No me digas. Ya todavía queda. Pero quedan 10 días para ya entregarlas, ¿verdad? El 20. Juan, el 18. 18 de abril. Fecha límite de mandar todo y no. Apenas voy empezando. 18 de abril, chicas. Él se encarga de las taxas. Y bueno, ya metimos, miren, al refri. Ya está el postre. Ahorita lo vamos a adornar. Y bueno, ya estoy aquí haciendo el pastel de zanahoria. Me dijo ahorita, tú haces el de zanahoria y ahorita yo te ayudo con las presas, ¿ok? Todo esto está en el canal de Nena Postres, chicas. Miren. Es una simple cajita de zanahoria, de pastel de zanahoria. Pero si le agregamos más cosas va a saber muy rico. Ya separé dos cucharadas de harina de esta, chicas. Ahorita van a ver por qué. Ella lo explica todo, chicas. Pero bueno, yo aquí lo voy a hacer en cámara rápida. En cámara rápida para poder terminar el pastel. Luego voy a agregar los huevos. ¿Qué es lo que viene aquí, chicas? Miren. Es exactamente luego los dos tercios de taza de aceite vegetal. Y dice que agregues agua. Yo a veces agrego agua, leche. Pero esta Nena Postres dijo que agregáramos el jugo de la piña. Porque ya vamos a utilizar este piña en el pastel, ¿sí? Pastel de zanahoria para que sepa más bueno. Y también la cucharadita de canela. Este es el molde que vamos a utilizar para el pastel de zanahoria. Y bueno, ella dijo que agregaras las pasas que le ibas a poner. Y la nuez que la mezclaras con la harina. Que porque si la ponías, luego, luego, haz de cuenta que se iba a ir para abajo las nueces. Entonces, para las que son reposteras, ellas saben muy bien sus trucos, chicas. Sus trucos. Ya me vino a ayudar. Así. Y ahora con la palita, lo vas a dar así como para arriba, para abajo. Despacito. Para arriba, para abajo. Ajá. Como si lo estuvieras metiendo así. Zanahoria. Sí. Yo nunca vi un pastel así. Ándale. Mira, te voy a enseñar. Como si fuera para adentro y para afuera. Así. Vente la zanahoria. Y haz lo mismo. De manera envolvente, así como te dije. Muy bien. Qué bonita, bonita. Comiéndote los ingredientes. Y ahora ya no más falta la piña. Me gusta la piña. La piña. Ándale. Así. Así. Lo das así envolvente. Yo nunca he probado un pastel de zanahoria con piña. Ya ves. Va a estar bien bueno. Piña, nuez y zanahoria. Es de una muchacha que hace muchos videos así como yo. Pero ella los hace de cocina. Nena postre se llama. ¿Puedo hacer el frosting? Sí. Ahorita también me vas a ayudar a hacer el frosting y las fresas. Está bonita. Y la tienes, acuérdate que sacudir. Miren las grajeitas bien bonitas. Sigue haciendo las fresas. Ya se está haciendo el pastel de zanahoria. Y voy a hacer el betún. Sí. Que no sea comprado. Primero ponemos el queso Philadelphia. Todo está a temperatura ambiente. La mantequilla. La cucharadita de vainilla. Y ya por último el azúcar glas. Compré esta cajita de colorantes. Y vamos a ponérselo para hacer la zanahoria. Aquí ya puse poquito del betún que hicimos. Miren. Vamos a ponerle verde. Unas gotitas verdes. Unas gotitas naranjas. Miren nada más. Sí quedó el pastel. Dos horas en el congelador y quedó perfecto. Ahora vamos a ponerle la piña, el mango y las cerezas. Miren nada más. Así. Se nos anda acabando el tiempo. Así que Aurorita ya está ayudando a poner los dulces en los huevos. Nada más que yo voy a poner el dinero. Agarramos este dinero como el año pasado. Miren. Aquí está. Porque los niños se divierten mucho cuando ven dinero. Entonces agarramos. Todos son los mismos. ¿Qué? Un dólar cada uno. Un dólar. Sí. Pero van a recolectar muchos huevos de un dólar. Entonces estos yo los voy a acomodar. ¿Ok mi amor? Ok. Bueno ella ya me está ayudando chicas porque nos está haciendo tarde. Y a mí todavía me falta arreglarme. Sí. Bueno cambiarme porque ya me bañé. Y ya. Eso va a ser ella. Yo me hice mi cabello. Qué bonita te ves mi amor. Este año quisimos hacerles unas canastas a nuestros sobrinos. Y agarramos un montón de cositas. Miren. Aquí ya está todo. El mochi me va a ayudar. ¿Qué me puedo comer yo? Ahorita. Ahorita. Unas mamitas. El mochi me va a ayudar porque ya traemos el tiempo encima. Pero miren. Agarramos chocolates. Les agarramos un juguete. Un pequeño juguetito. Miren. Ve poniendo esto mi amor. En cada. ¿Una bolsa en cada canasta? Ajá. La única que ya está lista es la de Lenita. Miren. Es la de Lenita. Ya le puse todo. Aquí está. Compramos esto de Lego. Para ponerles. Y como tenemos una sobrina ya teenager. Le voy a poner esta paletita de sombra. A Gracie. No sé si se acuerdan la que fuimos hace 15 años. Miren. Es una paletita muy bonita. Entonces esto se la voy a poner. Esto se los voy a poner para Aurorita. Le agarré. Les agarramos paletitas a todos los niños. Estos chocolates. Y unos con flakes. Con flakes de peps. Y fritos. No pueden faltar. Y bueno. Pues vamos aquí. Manos a la obra. Para que vayan viendo cómo los vamos. Voy a hacer uno. Y ya ustedes. Ya los demás los hago fuera de cámara, chicas. Porque si no, no voy a acabar. Unas burbujas. Un pollito. Aquí está. Ah, el juguetito. El juguetito. Es que se va a detener yo creo con... Con el peso. Sí, con la bolsita. Ajá. Y creo que esto es todo. ¿Qué me falta? Las burbujitas. El pollito. Sí. Ya casi acabamos. Aquí les damos... Miren. Les puse este moñito así de pasco. Así quedaron. Listas. Ya nada más falta la de aurorita. Ya quedó la charolita de postres. Miren. Acá está la carlota de limón y mango. Y el pastel de zanahoria también. Ya está listo. Pusiste todos los huevitos, ¿verdad? Ajá. Ok. Y también aquí están. Los otros. Los rositas. Ya pusiste todos los huevitos. De dinero. Ven. Vamos acá para enseñarles nuestro outfit. Ya el mochi anda subiendo todo. Ven. Ya este es el outfit de mami e hija. Se parecen mucho a los vestidos. ¿Verdad, aurorita? Sí. Nada más que el mío es rositas y el de ella moradito. Traemos el mismo. Les vamos a dejar los enlaces. Y nos encantó. Se ve bien bonita aurorita. Ponte ya tus guantes. Ándale. Ya nos vamos. Se ve un poquito oscuro. Yo ando sudando del corre-corre. Ya nos están esperando mis hermanos. Pero bueno, este fue mi maquillaje sencillo. Ahora no me puse pestaña postiza porque no tuve ni tiempo. Pero miren la piel. Quiero que vean la piel con ese... El setting spray del glow. Me encantó. Me encantó el vestido. O sea, muy bonito. Muy primaveral. Miren quién está aquí. El conejito. Este conejito es de quién. De tu clase. ¿Desde tu clase, Estefano? No. Oh, ya se va el conejo. Está tomando una suelecita. Acá está el Dari. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Miren. Ah, ¿se salió el conejo? Acá está. Miren. Está enorme el conejo. Chicas, este conejo... Ay, vas a vas a... ¿Qué te gusta? Este conejo es de la clase de mi sobrino Estefano. Ahí lo tienen. Es un Montessori, chicas. No. Vente. Vente. Nada más lo quiere tocar. ¿No le hace nada si lo toca? No le gusta tocar en una ciudad. Ahí está comiendo. Así nada más, Elena. Luego te muerde. Las niñas jugando. Pásale la pelota, Elena. Pateas a la aurorita, Elena. Pateala. Qué bonita te ve. Sí, puedes quitarte la cintita. Estamos acomodando los huevos. Estos son los que tienen premio. Todos poniendo los huevitos. ¡Una, dos, tres! ¡Córrele! ¡Córrele, Elena! ¡Córrele, Elena! ¡Mente, mente! ¡Mente, mira! ¡Uno, uno! ¡Uno! ¡Los últimos recogidos de huevitos! ¡Quién recoge! ¿Ya? ¡Una, hay más! ¡Una! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, sus últimas recogidas de huevitos! ¡El conejo! ¡Hubieran sacado al conejo! ¡Hombre! ¡A transformación! ¡Aquí, ya estén! ¡Date para la luz! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? Aquí está Este es de aurorita ¿Y cómo se dice? Happy Easter Dale un abrazo a tu papi Yo no hice nada, pero un abrazo Sí, sí, este me ayudaste a hacer los moños Esto es para... ¡Gracie! ¡Gracie, ten tu canasta! ¡Gracias! Aunque ya no quiera recoger huevitos Dale un abrazo ¿Cuál es el chino pichacho? La del chino Ten, dásela tú al chino El chino pichacho Hásela tú al chino Y este es de Santi Y este es de Santi Y este es de Estefano Digo, de bebo De bebo De bebo A ver, aquí está De nada ¡Ah, sí, ten, dáselo! ¡Ah, sí, ten, dáselo! ¡El baby Brian! ¡El último baby! Es un Lego Un Lego De la película que fueron a ver ayer ¿Qué estás dibujando, Fidelito? ¿Cómo se llama el monito que te gusta? ¿Freddy? ¿Qué? ¿Freddy? ¿Para en este Freddy? Ándale, ese ¡Ah, me siento acá! Al lado de Memo A ver, ¿qué vas a hacer, Santi? ¡Ven dibujo, Fidelito! ¡Un gato! Elena, ven a dibujar aquí Ya se dibujó todo el vestido ¡Vamos a traer la cabeza a todos ellos! Pero me encanta la manera Ya se dibujó todo el vestido ¿Qué es? Un gato panzón Un gato panzón Un gato panzón ¿Y cuál otro hiciste? El gato aquel Un gato de... Se le hizo la monita La monita De palitos De palitos y bolitas Yo se la compuse Porque no le puso ni cabello Lo dibujó mi hermano ¡Ah, qué bonito! ¡Ese gatito! ¿Quién lo hizo, Elena? ¡Di mi papi! ¡Mi papi me lo hizo! ¡Di papi! ¡Papi! ¡Papi lo hizo! ¡Papi! ¿Es tú, Gizbo? ¿Te dibujaron, Gizbo? ¿Eres el gato panzón? No, él es muy bueno, Gizbo ¡El gato, gato! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡El gatito! Ya regresamos a casa Mi familia hermosa Yo estoy muy contenta Muy contenta Ya necesitaba entregarme así A mi familia A mis sobrinos Estoy muy contenta de esta Pascua Porque pues Sentí como que viví como una niña La Pascua Desde haciendo los postres Compartir con Aurorita Las canastas No sé Como yo lo viví No sé si mis sobrinos lo disfrutaron O si Lo disfrutaron tanto como yo Pero yo sí me emocioné mucho de verlos Y el día estuvo maravilloso Gracias a Dios Por este día tan bello, tan hermoso Ya necesitaba algo así Mi corazón ya lo necesitaba Y déjenme decirles Que les encantó el postre De las galletas marías Tienen que hacerlo Las recetas se las voy a poner ahí abajo Es de lo más fácil Lo más barato Bueno, a mí se me hizo barato Porque una lechera Una leche evaporada Y el queso filaelfia Con la piña El mango Yo creo que no te salen ni 10 dólares Chicas Y quedas, mirad Bien parada Pero háganlo con mango Háganlo con mango Y verán que miren Les va a encantar Este, se lo comieron Todo, todo, todo El pastel de zanahoria Sí lo probaron No se acabó Porque pues ya había llevado El otro postre Y luego llevé Todos los macarons Y llevé todo lo demás Entonces A la otra sí A la mejor menos postre Pero bueno Mi sobrino Fidelito Que es el bebo El mayor Él estaba feliz Con su pastel de zanahoria Porque él ama El pastel de zanahoria Entonces me abrazó Y me dijo Gracias tía Porque él Es su postre favorito Y no come de otra cosa Que no sea ese Entonces Él dijo Mi tía Aurora Me hizo mi pastel Y el pastel también quedó delicioso Háganlo Ese es de nena postres Les voy a dejar las recetas Allá abajo Mordías el pastel Y sabía O sea Le mordías y Piña Zanahoria Pasas Nuez Delicioso Y olía Lo más rico De verdad Hagan los postres Me dice El mochi Me dice Oye Aurora ¿Tú ya sabías esas recetas? ¿O qué onda? Le digo No Yo no sé recetas Yo veo en YouTube Hago las recetas Y siempre veo De personas Que sé Que lo saben hacer Entonces Si ellas saben hacer sus recetas Como luego dicen Zapatero Zapatos A zapatero Zapatero a tus zapatos Algo así Entonces Yo no sé recetas Pero Sé seguir recetas Y me quedó Delicioso Delicioso Así que Muchísimas gracias A todas esas personas Hermosas Que hacen recetas En YouTube Nos salvan la vida Y nos hacen quedar Muy bien A todas nosotras Las mujeres Que no sabemos Cocinar O que Pues no No las tenemos Esas recetas En la mente ¿Verdad? Pero nos hacen Quedar muy bien Cuando tenemos Que quedar bien Así que Cien por ustedes Cien por todas Esas mujeres Que comparten Sus recetas Y bueno En esta vida Hay que compartir Todo Y yo les digo Hagan esas recetas Si quieren quedar bien De verdad Hagan La de las galletas Marías La carlota De limón Con mango Divina Y bueno Mis bellezas Pues ya voy a Despedir aquí El video Espero que les haya gustado Mucho Les mando Muchos besos Y nos vemos Mañana O el martes Miércoles Este Ya traemos Todas las pilas Del mundo Con el día de hoy Gracias a Dios Por este día De verdad Lo necesitaba Mucho Lo necesitaba Mucho 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 Ay Es sentimental Besos y bendiciones Nos vemos el siguiente día Bye